Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy con otro jueguecito de magia con monedas, ¿vale? Bueno, pues lo primero es decir que este vídeo se lo voy a dedicar a mi compañero de trabajo, Josema, que me lo ha pedido. Así es que, pues nada, este vídeo que voy a hacer ahora es el que le dedico. Muy bien. Josemita, espero que te guste. Si no te gusta, tú me lo dices en confianza y te hago otro. Así hasta que llegue uno que diga, guau, qué bueno, se lo mandaré a mis amigos. Muy bien. Por supuesto también espero que os guste mucho a todas aquellas personas que lo estéis viendo. Sobre todo a mis compañeros de trabajo, familiares, amigos mindfulness, amigos del pueblo y amigos de Facebook y amigos de donde sea. ¿Vale? Muy bien. Pues nada. Mirad, tengo unas moneditas en el bolsillo. Las voy a sacar para que las veáis. Son medio dólar americano. Así que voy a sacarlas y las veáis. Bueno, pues fijaos. Aquí tengo una monedita y aquí otra monedita y aquí otra monedita. Tres moneditas. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira. Josemita, atiende. Ya que el vídeo está dedicado a ti, pon especial atención. Mira. Una monedita, dos moneditas. ¿Vale? Pues ahora la cuestión es lo siguiente. Tenéis que adivinar cuántas monedas tengo en la mano izquierda. La verdad es que es una pregunta fácil y tonta. Pero bueno, así es el juego. ¿Cuántas moneditas tengo en mi mano izquierda? Os voy a dejar un momento para que lo penséis. ¿Cuántas tengo? ¿Ya lo habéis pensado? Muy bien. Pues mirad. Voy a acercar la mano a la cámara, que se vea bien. Como podéis ver, a ver. Como podéis ver, son tres moneditas. ¿Vale? Por si acaso los reflejos nos dejan ver bien las monedas, las voy a poner en la mesa. Fijaos. Una moneda, dos monedas y tres monedas. ¿Qué os ha parecido la magia? Dos monedas, las ha convertido en tres. Tremendo. Y ahora tenemos cuatro. ¿Qué os parece? Muy bien. Bueno. Pues esta moneda me la voy a guardar en el bolsillo. ¿Vale? Y me la voy a guardar bien guardada, que son carillas. Valen a seis euros cada una en el rastro. Así es que si pierdo una, me cuesta seis euros. Bien, lo voy a repetir, chicos. Fijaos. Una moneda que cojo en esta mano, cojo otra moneda, ¿vale? Y esta monedita de aquí, ¿vale? Me la voy a guardar en el bolsillo, ¿vale? Y estas monedas que me he metido en esta mano, me las guardo en la otra mano, en la izquierda. Y ahora, pues la pregunta del millón de dólares. ¿Cuántas monedas tengo en mi mano izquierda? ¿Eh? Os dejo un momento que lo penséis. Ya. ¿Ya lo habéis pensado? Voy. Pues fijaos. En mi mano izquierda tengo ahora... Tres moneditas. ¿Eh? La magia se ha vuelto a producir. De dos monedas, hemos pasado a tres monedas. Una moneda, dos monedas, y tres monedas. ¡Qué bonita la magia! ¡Qué cosa más increíble que hace! Bueno, Josema, chicos, estamos llegando ya al final del juego. Pon atención, que esto ya es la fase final. Mira. Verás, cojo una moneda. Y cojo otra. Y ahora, yo tengo dos monedas. En mi manita. ¿La ves bien? Espero que sí. Hay algún que otro reflejo, pero bueno, espero que más o menos la puedas ver. Pero son dos. Había tres antes aquí, solo queda una en el tapete. En mi mano tiene que haber dos. ¿Eh? ¿Tú que eres súper matemático? Vamos, no me lo negarás. ¿Eh? Si no, luego lo discutimos en el trabajo. Bueno, pues aquí tengo dos moneditas en esta mano. ¿Vale? Estas dos moneditas me las paso a la otra mano. Muy bien. Y esta, esta moneda que me queda en la pete, me la voy a guardar en el bolsillo. Y además, me la voy a guardar bien porque, ya sabes, que te he dicho que estas monedas valen un dineral. ¿Vale? Bueno, no tanto dineral, son 6 euros cada una, pero es un dinerillo. Bueno, pues ahora, ¿ahora qué? Pues lo mismo de antes. La pregunta al millón de dólares. ¿Cuántas monedas tengo en mi mano izquierda? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tal vez cuatro? ¿Cuántas? Os dejo un momento que lo penséis. ¿Cuántas monedas hay? ¡Guau! ¡Qué fuerte la magia! Increíble. Con la magia, todo es posible. Bueno, Josemita, espero que te haya gustado. Pero, oye, que tenemos confianza. Que si no te ha gustado, te ha parecido poca cosa, dímelo en confianza que te preparo otro vídeo. Y si ese otro vídeo tampoco te gusta, pues otro. Lo que haga falta. Ah, por supuesto. Si algún compañero de trabajo está viendo este vídeo, además de Josema, si quiere que le dedique un vídeo, que me lo diga y yo se lo dedico. Estoy encantado de dedicaros los vídeos. ¿Vale? Pues nada, chicos. A todos os deseo que os haya gustado y que hayáis disfrutado con este juego. ¿Vale? Pues nada. Muchísimas gracias por verlo. Un fuerte abrazo. Y, bueno, voy a subir un poquito la cámara y nos despedimos en condiciones. Un momento. Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me vea bien. Bueno, voy a hacer... Bueno, chicos, no voy a mover más la cámara. Me veis la cara, por lo menos, ¿no? Bueno, pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y, nada, espero que también veáis los próximos vídeos y os lo paséis mucho mejor que en este. ¿Vale? Pues nada, chicos. Hasta otra. Que vaya muy bien. Adiós.